hola que tal este es el vídeo de la clase 6 estoy ajustando aquí para que se vea en los vídeos anteriores les enseñe la puntada ok ahora lo que hice fue dibujar un pétalo le hice curvas les puse la fracción de color en cuatro colores y bueno enhebre ya mis agujas y el vídeo lo voy a hacer en dos partes les comenté que para ahorrarse el nudo hagan un hilván hagan un hilván ahí ya tengo mi nudo todavía le falta llegar aquí ok miren lo voy a hacer con este hilo este es el centro del pétalo ok y del centro hacia afuera tenemos unos ángulos ok entonces qué pasa yo les comenté en la clase número 5 que para compensar esos ángulos que quedaban así hay que meter puntadas cortas en medio entonces voy a tratar de hacerlo aquí aquí como les dije en el vídeo anterior la mano derecha yo como soy derecho pongo el yo como soy derecho la mano derecha la pongo abajo y la mano izquierda y la mano izquierda aquí miren si le llegan a quedar ahí un huequito no importa me regreso ahí mismo y la mano derecha mano derecha la tela también debe estar bien tensa para que nos ayude a trabajar ok ahí estamos el hilo quedó en la parte de acá abajo ok y ahí salgo y ahí voy para arriba este bordado solo es con penisquitos ahí me la llevo ok si yo siguiera todo este sentido del hilo por todo el pétalo que va a pasar miren si yo siguiera este sentido del hilo por toda esta fracción pasaría lo siguiente miren pasaría ahí está este es el sentido del hilo si yo lo llevo llegaría aquí haciendo esta puntada larga 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 entonces que les quiero decir con esto miren que cuando esté en el centro el hilo queda vertical y cuando esté en el costado el hilo debe de quedar de esta manera entonces como voy a lograr eso pues fácil miren aquí voy a hacer una puntada corta y voy a salir a la mitad ahí si ven no llegué hasta aquí abajo y de aquí abajo salgo hacia arriba y sigo bordando el mismo bordado nos va a pedir esta puntada corta para que vaya haciendo como el abanico del bordado si llego a tener espacios así abiertos me regreso tantito y inserto aquí recuerden que todo el hilo lo estoy ocupando por la parte de arriba nada por la parte de abajo abajo solo ocupo pequeños este peñisquitos para poder salir voy a hacer otra corta y llego hasta acá abajo abajo me la lleva mire y aquí como quedó un espacio vuelvo a regresar y ahí me la llevo como el hilo perlé ya está perdiendo su cordón lo tuerzo tantito y ahí me la llevo y ahí me la llevo voy a hacer otra puntada corta y ahí me la llevo mire y ahí me la llevo mire y ahí me la llevo pues pido disculpas porque tengo el tripié enfrente el celular y se me complica un poquito bordar pero solamente así es como puedo tener el una visión mejor del bordado ojo y ahí me la llevo y ahí me la llevo mire y ahí me la llevo ojos y voy siguiendo la fracción del color. Recuerden que estoy solo agarrando un hilito, no estoy agarrando el hilo doble y aquí miren, esto era lo que les quería decir, en el centro el hilo ya quedó derecho y de este lado a la izquierda la puntada la tengo quebrada hacia la izquierda, entonces tengo que ahora hacer puntadas cortas aquí para poder quebrar la puntada y desviarla hacia el lado derecho. Recuerden que las madejas se ocupan como de 30 centímetros, entonces en algún momento ya vamos a, no nos va a dar para hacer todo el pétalo. Aquí voy a poner otra corta. Entonces el hilo va a ir cambiando de sentido, aquí me salí un poquito más, regreso, no problema y sigo. Entonces, aquí no sé si logran ver que ya la puntada, la puntada, la puntada, la logro perder su ángulo. Y aquí Como me queda muy poquito hilo No hago nudo de remate Simplemente lo escondo Y me lo llevo Corto Entonces les voy a enseñar El revés del bordado Miren Aquí hubo un error Le di vuelta por arriba y por abajo Aquí está El hilván de remate Pero pues no hay problema De todas las puntadas que se hicieron Una sola Perdí la secuencia Entonces Voy a Enhebrar La aguja Para terminar Esa fracción Que me faltó De Hilo Entonces Como les dije El vano Para ahorrarme el nudo Ahí salgo No la agarro doble Ahí La agarro sencilla Y voy Ahí Ahí donde me quedé Salgo Y le sigo dando Entonces Si logran Darse cuenta Esta puntada Ya cambió De sentido No la agarro Los invito a suscribirse a mi canal, donde estaré subiendo más videos. Esta solo es una práctica. Aquí ya no nos estamos enfocando en la puntada, ya no nos estamos enfocando en las fracciones de color. Solo nos estamos enfocando en el quiebre de la puntada. Y ahí me la llevo. Miren. Todo el hilo queda por abajo, perdón, todo el hilo queda por arriba. Y solo abajo tengo unas pequeñas muesquitas por donde entramos. Ahí vamos. Perdón. Salgo aquí. Y como les dije, aquí no remato. Solo el vano para enfrente. Y salgo. Corto mi hilo. Entonces, ¿qué pasó, miren? Esta puntada tiene esta dirección. En medio tiene esta dirección. Y aquí en la esquina tiene esta dirección. ¿Ok? Entonces. Voy a colocar. Voy a dejar el video hasta aquí. Y en el siguiente video les agrego el siguiente color. ¿Sale? Hasta luego. Voy a dejar el video. Voy a dejar el video. Gracias.